El cubo con pedal New Icon de Brabantia está disponible en varios colores preciosos y diversos tamaños. Este cubo con pedal de 5 litros encaja perfectamente en el baño, aseo o el cuarto del bebé. El pedal puede accionarse fácilmente y la tapa a prueba de olores se cierra lentamente y en silencio. Las bolsas Perfect Fit de Brabantia están codificadas por colores. Comprueba el código del color en el interior del cubo Brabantia para asegurarte de que siempre sean del tamaño adecuado. Para este cubo utiliza bolsas Perfect Fit de Brabantia de tamaño W con útil autocierre. Las bolsas quedan fácilmente ocultas. El cubo interior de plástico extraíble es fácil de limpiar. La base antideslizante proporciona la máxima estabilidad y evita dañar el suelo. El cubo con pedal New Icon tiene una capacidad de 5 litros, tiene un diámetro de 20,5 centímetros y una profundidad de 27,2 centímetros. Con la tapa cerrada tiene una altura de 29,1 centímetros de alto y abierta de 47,1 centímetros. El cubo con pedal New Icon está disponible en varios colores y tamaños. Está diseñado para usarse a diario y viene con una garantía de 10 años de Brabantia y servicio de mantenimiento.